Hola amigos míos, hoy vamos a hablar del buchón casereño. El buchón casereño es un buchón, es un buchón muy bueno, que tiene 200 años. Este buchón de Cáceres, esto es un buchón suritero. Yo lo que quiero es que a ustedes no lo engañen, porque hay una gente por ahí, hay una gente por ahí que es de León, que está haciendo vídeos, y esos vídeos no corresponden al buchón casereño. Este es el auténtico buchón de trabajo casereño, lo sepáis todos, porque este buchón, el casereño, tiene que ser negro siempre, porque este buchón casereño ya tiene, viene de 200 años, que lo hizo un hombre, lo hizo un hombre, ese hombre de Cáceres, hace 200 años, y ahora un primo de un primo, de un hermano, de un primo suyo, está diciendo por ahí que él tiene los auténticos buchones casereños. Y no es verdad, no es verdad. Yo lo que quiero, lo que quiero de verdad, de la buena, es que a ustedes no lo engañen. El buchón casereño tiene que ser negro, como este. Tiene que tener su buena cabeza y su buena morrera. Y si no, no es casereño. Y sobre todo, sobre todo, tiene que ser negro. Porque se tiene que parecer arcochino, negro, que está debajo de las encinas comiendo bellota. Y entonces, por eso, el buchón casereño tiene que ser negro. Negro, 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 zaino. Negro y tornasolado, como este. Si no, no es buchón casereño. Porque por ahí van diciendo que tienen que ser azul. Y el buchón casereño nunca ha sido azul. Pues yo lo tengo este buchón, que ya viene también enrasado de 200 años, y este es el auténtico casereño. Lo sepáis todos. Es negro, negro. Tiene que ser negro exactamente igual que los cochinos que comen bellota debajo de las encinas. Y esto, para la paloma bravía, es lo mejor que hay. No cabe duda, ni hay historia ninguna, ni nada. Y ahora han salido unos pocos haciendo vídeos del buchón casereño y los sacan azul. Y no puede ser, no puede ser porque lo están engañando a todos ustedes. No compren un casereño azul. No compren ni un casereño azul, que es mentira. El único que tiene buchones casereños soy yo. Yo soy el único que tiene buchones casereños. Y tienen que ser negros. ¡Negros! Aquí ya lo ven todos ustedes. Negros saínos. Negros saínos. Si no, no es casereños. No pueden tener ni ser plumetas, ni tener una pluma de otro color, ni tener nada. Tienen que ser negros saínos como los cochinos. O como los toros bravos. Bueno, hay toros bravos que no son negros, negros, pero normalmente son negros. Y entonces tienen que ser como este palomo. Este es el auténtico buchón casereño. Pues ya lo sabéis todos, que el que quiera palomos casereños buenos, que me lo diga a mí, que yo por unos poquitos de mohino se los cedo. Tengo una jarta. Este. Con este palomo vais a encerrar todas las palomas de roca que tengáis cerca de vuestro paloma. Machos, hembras, pichones, y hasta la urraca vais a encerrar. Pues como es negro, también atrae a la urraca. Y las mete en el boquete rápido. Lo sepáis todos. Que tiene que ser negro. Negro saínos. Este es el auténtico buchón casereño. Lo sepáis todos. Amigos, amiguitos, que no os engañen, que este es el auténtico casereño. Aquí ya lo podéis ver. El auténtico buchón casereño. Que están saliendo muchos por ahí ahora, en el YouTube este, diciendo que tienen palomos casereños. Pues no. Este es el auténtico buchón casereño. Que os lo pongo aquí delante de la cámara para que lo veáis bien visto. Que tiene que tener su buena cabeza y sus buenas morreras para ser casereños. Y sobre todo, sobre todo, muy importante, amiguitos, que lo sepáis todos, que tiene que ser negro. 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 Si no es negro, no vale. Lo sepáis todos. Pues bueno, nos vemos en los próximos vídeos, si queréis. Y si no queréis, pues que os den por culo a más de uno. Hasta luego.